Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores Muy buenas y dieciocheras tardes Los panelistas hoy día que llegaron un poco... Terremoteados Terremoteados Se viene Se viene, se viene Oye, primero que nada, recordarle a la gente que estamos... Este es el capítulo 14 correspondiente a nuestra temporada Nuestra primera temporada de El Garage Que no sé cuándo va a terminar, pero ya llevamos 14 capítulos ¿Qué opinan, chiquillos, de esto? Don Cristian, Don Pepe No pensábamos que iba a ser tan rápido A mí se me ha pasado rápido, la verdad No, 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 pensé que estábamos en 14 capítulos Oye, perdí la cuenta por ahí por el quinto Usted me dio la cuenta con Sobernot Se me quedó el sexto capítulo en Chinatown Chinatown finalmente generaba un problema ahí con la memoria y cosas No, pero hablando en serio Grato, grato de llegar a los 14 capítulos Hemos pasado por hartas bandas entretenidas Hemos quedado cortos en programas Así es Con los artistas de temas, de tiempo Quisiéramos ya que cada programa durara dos horas Pero no hemos adaptado bien Ha gustado a la gente Hemos tenido hartos seguidores Reproducciones Y vamos a ver que nos den más like Y más seguir Las redes de... Primero de esto Porque después vamos a entrar con el tema Pero de... El Garage Radio Metal Ya En Facebook Y en YouTube De ahí nos encuentran... Y en Instagram En Instagram Siempre como el Garage Oye, Bebe, encima Hablando de algo que a los tres nos junta en común Al principio de la temporada no nos conocíamos tanto Estábamos recién conociéndonos No nos conocíamos Hoy día estamos... Hoy día somos amigos Partners Amiguis ¿Y qué opinas? Encima hablando de metal, de rock chileno No, ha sido, mira Ha sido una experiencia nueva Yo creo que para los tres Porque en definitiva No teníamos experiencia en radio Sí, teníamos el vínculo principal Que era el tema de la música De toda la vida Que hemos escuchado música metalera Y cosas relacionadas Entonces ha sido interesante Poder explorar Poder entrevistar a bandas Que están en el circuito actual Moviéndose Generando nuevos discos Haciendo cosas actualmente Entonces ha sido muy bueno Y muy entretenido Haber compartido esto Una muy buena cosa La verdad Buenísimo Oye chiquillo Hoy día vamos a hablar Y de hecho Don Cristian también viene de invitado En ese contexto Estamos esperando al segundo invitado Porque hoy día Don José Antonio Que yo lo conozco A usted sí que lo conozco Hace harto año Ahí sí que sí Vamos a hablar de bares ¡Ay hombre! De bares Y de movías Que están dentro del emprendimiento Y que se están enfocando A este mundo Que tiene que ver con el rock Y todo su aderezo Absolutamente Así que le va a interesar Bastante este tema Muchísimo Muy muy interesado Muy interesado Pero antes para empezar Les voy a presentar Una banda que se llama Es una de las bandas Que nos está Esta semana Dado que teníamos Justo la semana del 18 Vamos a tirar Todas esas bandas Que nos han llamado Don Cristian Que usted también En algún momento Le ha respondido Y que la hemos dejado Ahí en la espera Y dentro de esa Hubo muy buena onda Con unos muchachos Que se llaman Bautismo de Fuego Ellos en este momento Están promocionando El single Que vamos a tirar ahora Que se llama Menta Negra Que es el adelanto De un disco Que van a lanzar El 5 de octubre En Centurión Restobar Que está ahí En Bellavista Así que Nos vamos con eso Estimado Fernandinho Fernando ¿Qué pasa siquiera? Un camino de plata Cuando hay luna Surga las aguas quietas También la vera del bosque Y el viento enrevesado Cuchillos que trascienden la hora El espacio y la tumba Bastó el lenguaje de artes y nombres Para cerrarnos la boca y derramar sangre Bajando a los mares Lobo, chisana cementanera Bajo la vera del bosque La cascada retumba en lágrimas Vivo la persecución y la censura Desde fuertes cargados emblemas Caen los ramales más grandes Y las aves huyen con el eco de mi voz Bastó el lenguaje de artes y nombres Para cerrarnos la boca y derramar sangre Guajando en los mares Lobo, chisana cementanera Bajo la vera del bosque La cascada retumba en lágrimas Lobo, chisana cementanera Lobo, chisana cementanero Vivían a la gente Bajo la vera del bosque Están metanelo LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Pasó el lenguaje de artes y nombres Para cerramos la boca y derramar sangre Guajando en los mares Quizá la cementa negra bajo la vera del bosque La casa va a retumbar lágrimas Somos lo que tu emprendimiento necesita Un shot de motivación En Radiolab Chile La radio de los emprendedores Estamos de vuelta a Don Fernando, ¿le gustó el chiste? Están cortando chistes los muchachos Están Dicio Chero cortando chistes Ustedes vienen como de la escuela de los huasos cochinos Eso es más o menos su... Como los perlas Se te cayó el candel Oye, le vamos a dar la bienvenida A Don Raúl Cueva De Memphis Resto Bar Que hoy día va a pasar a ser el entrevistado Junto con nuestro compañero de siempre Don Cristian Que está hace poco Ahí puede escuchar consejos de más de un año Con el Bar Into The Rock Así es Bienvenido chiquillos Ambos dos Gracias por compartir la experiencia Usted ha venido muchas veces Pero nunca había podido O nunca nos ha compartido todavía La experiencia de lo que significa Armar todo este cuento Ahora sí que nos va a contar La historia Y nosotros dos Como buenos comensales Escucharemos Los relatos de esto Raúl, ¿cómo empieza La idea De meterse en este rubro Tan especial? Porque Que requiere de harto tiempo Bueno Yo vengo de un De algo totalmente distinto Entonces de oficina De trabajar en investigación De mercado Muchos años Análisis de datos Y ese tipo de cosas Pero siempre Con el brillito Un poco de Del rock De tener esta cosa De compartir Y todo el tema Nace un día Con mi hermano Otro piscolero Emblemático En la casa de mi vieja ¿Cachai? Esas noches de tertulia Que uno tiene con los hermanos Con Ahí nos quedamos Hasta la hora Altas horas de la noche Conversando Y realmente Nace la idea De De hacer una cantina Primero ¿Cachai? Una cantina Que Para nosotros era Visualmente Era una barra Nosotros dos Atrás de la barra Y bueno Esto mal Ese era como El concepto El concepto Más simple Pero al hueso Sí Y claro Pasó harto tiempo De que lo fuimos Desarrollando Hicimos otras cosas Entre medio Actividades Cada uno por su lado Hasta que llegó un día Que dijimos Hay que Hagámoslo Ahí No había un capital Y Nos tiramos a la piscina Nos tiramos a la piscina Con Sin saber mucho Del rubro Y cuando uno no sabe El rubro Igual cuesta Harto Porque hay un tiempo Un espacio Tiempo Que cuesta Y que uno aprende Finalmente Del negocio Entonces Pero ahí Fue como El nicho El El comienzo Del tema Y en tu caso Cristian ¿Cómo? Básicamente Es como lo mismo Es como lo mismo El sentir Lo que a uno le gusta Que es la música Llevarla al concepto De decir Bueno A mí me pasó Porque estaba sin trabajo Había salido de un tema De vender vinilos Harto tiempo Y dije Me quedé con discos míos Me quedé con discos Que traje para venta Que no los pude Y dije Si el árbol me da limones Hago limonado Entonces Lo vi por ese lado también Pero también con el concepto Como de Detrás de la barra Que Que la gente consuma Y tenía el tema De los vinilos Como yo fabriqué Diez años Bullitzer De esos digitales Entonces me quedé Con más de siete mil videos Que yo creo Que el sesenta por ciento Están bloqueados En las redes sociales Ya no hay O sea Tú buscas Chotin de Dar De Osi Y no está No está ni un lado Yo los tengo Entonces dije Voy a armar un cuento Tengo cassette Dije voy a armar un cuento Ahora Yo llevo una semana Recién Entonces Una semana con el local Funcionando Que ese es otro tema también La gente que nos ve Que también tiene que entender Que el desarrollo de un proyecto No comienza el día En que se abre el negocio En este caso Los negocios de ustedes Son negocios que requieren De harto tiempo Claro Subir la cortina El final de la primera etapa Yo creo que en el fondo Uno inaugura Siempre No al cien por ciento O sea Tú siempre te queda algo O una idea Que se te creó antes Y a lo mejor No tuviste O no lo tuviste Como prioridad Y te quedó O no tuviste las lucas Y uno dice A medida que me vaya Yendo bien Yo lo voy a hacer Y te encontrás Que a lo mejor Empezó lento el negocio Y te van trampando Las ideas Pero finalmente Uno A mí me pasa Que de repente Un día que está bajo Uno llega y dice Puta Pero al otro día Descansáis Y ya Tenés que tener Las mismas fuerzas Y con las mismas ideas Claras Uno es el que no se puede Marear No Tú como cabeza Del negocio No te puedes marear Claro Pero por ahí va El concepto Igual que el del Que en el fondo Entregar entretención Eso es El concepto Eso igual Yo encuentro que La idea inicial Que uno tiene Va variando En el camino Pero sustancialmente O sea Cuando uno piensa En este tipo De locales O lo que uno visualiza Inicialmente Como es Después de haberse tomado Claro Con mi hermano Ocho piscolas O una botella De disco Cada uno ¿Cachai? Estaba pensando En otras cosas ¿Cachai? Claro Y finalmente Idealizai cosas Idealizai A mi me pasó Por ejemplo Que traté de usar Mi En el fondo Yo como usuario De los locales ¿Cachai? Mi experiencia Como usuario Durante mil años De bueno Para el carrete Entonces yo dije Alguna vez A mi Me tocó Sentarme A escuchar El Seven Charts De Pousses En un vinilo ¿La onda? ¿La onda? Nunca ¿Cachai? Nunca O que yo estuviera Tranquilo Escuchando un disco Que nadie Me molestara ¿Cachai? Ese es el concepto mío No es con música en vivo Porque no tengo El fondo físico Para hacerlo No puedo No tengo la patente Dampoco para tener música en vivo Entonces tengo que adaptarme Al otro ¿Cachai? Entonces era eso Lo que yo no tuve Como usuario ¿Cachai? Ese tema Uno ve muchas cosas Y por eso Idealiza un poco Estos proyectos Como consumidor Porque A mi me pasaba Que a mi me gusta Mucho la música en vivo Yo iba siempre a locales Que escuchaba música en vivo Me gusta mucho más Ese formato Entonces cuando Cuando yo inicié O cuando iniciamos esto Con mi hermano Claro Era una cantina Y todo Después fuimos Haciendo otro tipo De cosas Después se unió La Eli Que le dio otro concepto Que finalmente Tiene que ver Con Oye ya Que hay una pareja mía Bueno No van a hacer una cantina Con el curado Y todo No Ojo con la frase Es una pareja mía Es pareja mía Perdón Claro Mi pareja está Fernando Corta Ediles aparte Ediles aparte Ediles aparte Ediles Entonces Ya vos que era Una de las tantas parejas Claro Se iba a ver Pero Es que es canchero Es canchero Entonces Claro Chiquillo Está bueno Va a hacer una cantina Y como que hay otro concepto Y ahí Nació el tema El resto bar Finalmente Pero siempre Con Con la idea inicial De la música Y Claro Cuando llega El momento De ponerle Por ejemplo El nombre Que es una cosa Que en todas Partes Pasa Desde la empresa Más chica Más grande Ponerle un nombre Significativo Es complicado Entonces Pensé En ese concepto De la música Y del rock Y donde está La cuna del rock En Memphis Memphis Elvis Areta Viviquín Mil Mil Nacieron de ahí Entonces Para eso Finalmente Dije No le Memphis Restore Y De ahí Nació finalmente Ese concepto Que después Para uno Se transforma En un concepto Ya está Ahí digamos Para que la gente También cache Hay una línea Definida Hay un Hay un Cierto tipo De música Un cierto Tipo De Digamos De formato Que tiene el bar Para que esté Interesado En conocerlo Claro Totalmente O sea Es un local Que está ambientado También físicamente En ese En Memphis En ese tiempo Digamos Con Con fotos Hay murales Delvis De fotos Una Pared completa De puras fotos De Elvis De Marilyn Finalmente Tiene un estilo Vintage Para guardar Un contexto El contexto Que uno quiere Finalmente Proyectar En el En el local La música Por otro lado Es un playlist Que funciona Perfecto Igual es un poco Transversal Pero solamente Respecto al rock Desde los años 60 70 80 Entonces Lo vamos Solamente Se escucha rock En el local Y las bandas También que llevamos También llevamos Banda Generalmente Actualmente Están tocando Bandas en briego Están tocando De rockabilly Otros solistas Que tocan También ¿Cómo se llama? Unplugged Pero siempre Hay algo que ver Siempre hay algo Que escuchar Perfecto Buenísimo Entonces Eso finalmente Porque uno Ha tratado De proyectar El local Y la La sensación La experiencia De la gente Que va a ese nivel Perfecto Y esto funciona Todos los días ¿Cómo es? Esto funciona De martes A sábado De martes a sábado Desde las Cuatro de la tarde ¿Y las bandas En vivo son En general Los fines de semana? Los fines de semana Sí Y obviamente Existe el acceso A las bandas Que estén Que se puedan Adecuar al formato ¿Cómo el acceso? El acceso A tocar en el local Tuyo A agendarse A buscar Sí, perfecto ¿Cómo se contactan Contigo? A través del Instagram Que es Menfi Arroba Menfi Restobar Facebook También Menfi Restobar O Contacto Arroba Menfi Restobar Que tenemos Una página web También Ahí están Los teléfonos Ya se pueden Contactar contigo En el fondo Para llegar A un acuerdo Claro A veces nos escriben Y nos contactan Bandas que quieren Que lo han visto O han visto Videos Y nos contactan Para tocar Hay Muchas bandas Que no tienen Espacio para tocar Ah bueno Seguro que sí Eso lo hemos visto Harto en el programa O sea En el fondo Hay una Hay una gama De propuestas Que se pueden Abarcar Desde el punto De cómo se financia Esto O sea No es necesario Como en otros bares Que hay que vender Una cantidad de entrada O que tú Les pegáis Al tiro el palo Para que toquen No A veces yo O sea Nosotros hemos tenido Banda Cabro Que realmente Van a tocar Y después nos piden En el local Para hacer un video Por ejemplo Ah ya Ya Han hecho Dos o tres videos En el local Videos promocionales De ellos Ah bueno Entonces Se los prestamos Si no Ya o sea Hay una retribución En el fondo Totalmente Del trabajo que hacen Si totalmente Y en tu caso Cristian El bar está enfocado A algo Más extremo Lo que pasa es que Yo estaba escuchando Atentamente Yo no me cierro A nada O sea yo Gran frase Gran frase Yo tengo El playlist siempre Desde Chuck Berry A Death Ah ya No es mi tema Cerrarme a eso Pero Claramente Pero Chuck Berry Funciona perfecto No por eso Lo que pasa es que Uno tiene que ver También la gente Que está en el momento Claro Yo no le voy a poner A alguien que cacho Que se sintió cómodo Escuchando No sé Algo más Como Stephen Wolf No le voy a poner Para ustedes Claro Claro Uno va viéndolo El tema es que Yo lo que si Tengo totalmente Cortado Es Porque gente me dice Pero que no le poní Fútbol No Porque no es La idea Ah en tu caso ya No Yo quiero morir Con las botas puestas Y muero Pero con las botas puestas Pero eso es un buen dicho También lo digo Es que no voy a recurrir Porque yo ya tuve un local Hace años atrás De otro estilo Y tuve fútbol Y todo Y es un cacho Tremendo Y no lo voy a hacer más Nunca más Ya En el caso particular Del fútbol Claro Hay otra gente Me dice Pero unos cara Oh que de repente Si alguien te dice Que canté un tema De Shakira No Que estamos hablando Hay que orientar también Porque uno no puede perder Tampoco esa identidad O sea Si tú tenías un barroquero Finalmente O con un estilo Tampoco los voy a ir Y cambiar Porque de repente Llega gente Y te dice Claro Esto es como Lo que hablamos Un par de programas atrás O no sé si aquí lo hablé Pero Que yo entro a una tienda Del mall Y Y Puta el reggaetón Pero así sonando Y uno dice Puta Seis que parece Que me quieren echar No que me quieren recibir Y claro Yo entiendo Que los cabros se aburren Y tienen que poner Pero Pero no es el concepto El mío no va a ser eso Yo quiero morir con eso Que alguien que me diga Pues padre Seis que quiero escuchar El de Legacy De Testament Claro Siéntese Y escúchalo Y en tu caso El bar tiene la particularidad Que también los vinilos Están presentes Si Totalmente Hay un buen Hay un buen Tornamesa Está el Tornamesa Antiguo Un Sony Del año 81 Tengo mis discos Pero si alguien Quiere llevar su disco Y lo quiere escuchar ahí No tengo ni un problema Ah O sea Tu bar se puede llegar Con el disco De uno Si Sin idea Shakira Lo voy a decir Un reggaetón Un vinilo de Shakira Repírate No vuelvo a decir Porque eso es reedición Ese es un CD metido ahí Si es la primera edición Depende de donde sea Bueno Eso mismo Por ejemplo Los discos que yo tengo Tengo la primera edición Del Kill is my business De Megadeth El primera edición El primero Primero Después hicieron Ese mismo año Una revisión Porque se grabó muy mal Que el disco Estábamos tan ebrios Que se grabó Como la web Ya Yo tengo esa Tengo ese Tengo el El Mind Japan De Iron Maiden Ya Castado por Por Diano Ya Esa es joya también Ah perfecto Bueno Harto disco Pero ellos pueden traer Sus discos Ah pero que bueno Eso No sabía Esa parte Que interesante Porque también Permite como interactuar A un cierto público Que claro Que es de nicho Pero más o menos amplio No tan cerrado Tampoco Y aparte Que estoy regalando Harto CD Que nos han regalado Las mismas bandas Que han venido acá Perfecto Que son bandas chivas Hellfire Zarr El mismo Hidalgo Esos mismos Que nos han regalado A nosotros Para que los sorteáramos En la página Yo los estoy tirando Vamos a hacer Cosas interactivas Y ahí Hay que grabarlos Grabarlos cuando Saga la entrega ¿Fue idea mía O tu tenías Una consola de videojuegos De esas medias antiguas De esas medias vintage ¿O no? No ¿Y dónde lo hizo? Yo iba a hacer algo así En un evento Yo tuve un Atari Antiguo Pero era Un evento Antes que hiciera el local Tú tenías esas máquinas Pero no Algo me acordaba de eso Es que parece Que pusiste máquinas En la foto En la foto En la foto Puso máquinas Yo tengo un Atari De esos antiguos Oye Obre música En la foto En la foto En la foto ¿Cómo ha sido el camino Hasta el momento Raúl? Pedregoso Pedregoso Sí Nosotros llevamos A ver Estuvimos seis meses Ese era un local Que era un Antiguamente Era un restaurante ¿Ya? Entonces Con todo este concepto Que nosotros queríamos darle Tuvimos harto tiempo Remodelando Ya Cerca de seis meses Entre Hasta los pisos Cambiamos La decoración Ya Harto trabajo Seis meses Sí Mucho Sí Y después de eso Abrimos Nosotros tuvimos el aniversario Hace como Una Como dos semanas atrás Dos semanas atrás Claro Nos fuimos el primer año Ya Y claro También ha sido un proceso Porque cuando los locales Empiezan Cuando se inician Digamos Y en ese lugar Había otra cosa Que no tenía nada que ver Con el concepto Que tú tenés Tenés que hacerle público Claro Y eso finalmente Es un proceso largo Largo De hacerte conocido De que la gente vaya De las redes sociales Y de mil cosas Que finalmente Claro Te lleva Harto tiempo Y ese camino Finalmente El camino Inicial Es el difícil Difícil Y en tu caso Cristian Yo no Harto 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 Empeño Hasta el momento Claro Es lo mismo Que hablas tú Yo no No estuve tanto tiempo Arreglándolo Que también era un restaurante Pero que estuvo Cerrado tres años Fue dos meses De arreglar cosas Pero No he tenido tiempo Para hacerle buena difusión No conozco mucho El tema De las redes sociales O sea Por ahí estoy al debe Yo creo Porque Hay gente Que lo ha hablado Amigos míos Que han hablado Otra persona Y dicen Ah pero Está ahí Yo no sabía que estaba Y viven por ahí cerca Entonces es un tema De ese que lo tengo Que armar bien Pero también Estoy nuevecito Llevo una semana Entonces estoy recién Acomodándome Ahora viene siempre Atrás la máquina Así que tenés que pagar Que tenés que esto La primera etapa Es como la luna de miel Porque tú estás entusiasmado En la mañana Y no 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 También tenés que estar ahí Claro Pero lo que yo he tratado de hacer Que de repente uno se va Medio cabizbajo a la casa Y al otro día Chip nuevo nomás No que ahora No que ahora Tenés que tener las ganas De hacerlo de nuevo Y yo tengo ese concepto Siempre Que no me la gane nadie No me la va a ganar nomás Chao No me la va a ganar Y la gente es la que tiene que salir Beneficiada en el fondo Esto es un negocio obviamente Pero es la gente que yo quiero Macul Despierta No van a querer seguir con la weá de reggaetón No entiendo Pero es que ahí está el rock Es solamente bar O sea Te voy a ir a tomar un trago Un copete O también hay comida No Lo que pasa es que por ley Tú tienes que tener comida Perfecto No se puede no tener comida Perfecto Ahí tengo tablas Tengo sándwich Hay comida Ya Sí hay comida Perfecto O sea un buen lugar para Sí Claro Vayan a conocerlo Sí Yo he visto mucha gente Que se baja en el metro Macul A los alrededores Con polera de metal Para que sepan que está ahí Está en la avenida Macul Ahí tenés que poner a alguien Frente avenida Las Torres Súper conocido A una cuadra de Juan Pinturán Donde entra la selección chilena Eso quiere decir El sector donde usted está ahí Precisamente es Macul Avenida Macul 5088 La calle referencia Se llama Ramón Toro Ibañez Que es una calle perpendicular Pero con esa referencia 5088 Frente a Avenida Las Torres Está el cartel grande Iluminado Que dice Into a Rock Perfecto Y tienes colectivo Por ejemplo Del centro Tienes colectivo El 3023 Creo que es de la línea 11 Va a tener que hacer Con el colectivo Eso pasa Eso pasa Toda la noche Que le estáis tirando Pasajeros Y eso pasa Toda la noche Oye Así como para que te achorí La gente que vaya Y te veía que te vio Justo hoy día Para una semana Puede haber algún cariño Alguna Totalmente Vayan Y allá conversamos Ah ya Esa onda Muy bien Y ustedes están ubicados en Nosotros estamos en El barrio Bellavista ¿Ya? El barrio Bellavista En Constitución 270 Bueno Ahí es fácil Para estacionarse Hay estacionamiento En la calle Hay parquímetro Hay otros lugares Donde también Una calle Aquí al frente Que se llama Marqués de la Plata También tiene Que también tiene estacionamiento Sin parquímetro Y Está la clásica Viaja Durando Pero Es mucho más económico Que el parquímetro Así que Pero hay posibilidades Y también Carta de tragos Carta de comida Hay una buena carta de tragos Hay una carta de comida También Chora Hay hamburguesa En Variedades La Como el nombre Ahí está El Elvis El Marilyn Que es un sándwich El Viviquín Hay La Portland Que es una pizza Las tablas Maritierra Clásica Y todas las hamburguesas Tienen Simil Vegano Ah ya Todas 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 las variedades También Tienen una Una alternativa Vegana Buenísima Y la gente que te va acá También tiene la oportunidad De tener algún descuento Totalmente Si nombre el programa Me la juego al tiro 30% de descuento 30% de descuento Nos vamos para allá Vamos para allá Y después Nos vamos para Intuido Rock Y después Nos vamos para Intuido Rock Pasamos por las dos promos Ahora Como bien Ahora yo tengo un dato También Que a la gente De repente le gusta Nosotros tenemos Un día Un día De la piscola Luca La piscola Luca Que la gente cree Que nosotros igual Hemos salido Por ejemplo Salimos La otra vez En un reportaje De Finde Que es un suplemento De la tercera Que también Nos promocionaron Una raíz de eso Entonces De repente La gente no cree Que la piscola Esa es Luca ¿Cachai? O que cree Que le vaya a ser Artesano No La misma piscola Que vale 3 Luca Todos los días El día miércoles Vale Luca Bueno Pero es la misma La misma medida Todo Lo único que Como Mi colega Decía Tú tenés que tener comida La gente Lo puede tomar No más Entonces Hay que comer Porque no se puede tener Solamente el trago Pero hay Hay alternativas Súper accesibles De comida Entonces La activáis Con comer algo De 4.500 pesos Y te lanzáis Lo que pasa que Lo que pasa Que uno siempre Que conversa Con gente Que te pregunta O no va a faltar El que te diga Oye pero Como de repente Esto un precio Oye compadre Tú estás gastando 8 lucas En una cabrita En el cine hermano Te gastáis 4 lucas En una criptilla Cigarro Y si querís Una hueá barata Agarra una caja De vino Y andate pa' la casa Es que Así el concepto Oye uno era estudiante Y gastaba plata En los bares Sí Eso es totalmente real ¿Cómo estamos Por la hora Don Fernando? Estamos casi ¿Para qué le pregunté? Sí Le pregunté justamente Para que nos dijera Que ya Le di el passing Sí Los locales de ustedes Tienen distintas particularidades El tuyo Tiene una Una bastante especial Que me gustaría Aprovechar también Oye ahora Otro tips También para Para toda la gente Que nos está viendo Y también para usted Que ya Un poco de tema Conversamos con el hombre Y la batudez Es un Algo que tenés que explotar O sea Me comentaba ayer Que esos reportajes No fueron reportajes Pagados Ni comprados Ni Simplemente Te dedicaste a Hola 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 Bueno Así que también La perseverancia Va por la insistencia En tratar de mostrarle A la gente Que tenía un buen producto Finalmente Ese fue el Fue el concepto Los dos Los dos conceptos Son bastante Novedosos Dentro del circuito Estuvimos conversando Le comentaba recién A este hombre Que probablemente También vaya a trabajar Ese día A Memphis Porque como somos Colaborativos Vamos a ir a trabajar Cambiados los bares Estamos con un proyecto Ahí con la más gorda Que también le mandamos Saludos Que dijo que El Stinker Era tocar allá En una versión Unplugged Que es bastante raro Para ellos Y ahí estamos trabajando También En varios conceptos Que seguramente Van a juntar Al Garage Into the Rock A Memphis Y estamos en conversaciones También con Don Fabián De Págalo Así Para que Para que Trabajemos como comunidad Y hagamos algo Algo entretenido Perfecto Así que Les damos las gracias Chiquillos Les doy la oportunidad De invitar por última vez Al bar Y aprovechar Estos días de 18 Yo también estoy De martes A sábado De las 6 de la tarde Hasta las 3 de la mañana El viernes Y hasta la 1 de martes A jueves ¿Hasta las 3 de la mañana? Eh... Sí Ya Ya Muy bien Perfecto Y hay Para el 18 Obviamente Terremoto Terremoto Réplica Súper réplica Y como dijo El gran Petroza Tormentor Eso Ah Ese ya es el punto Con ese Con ese matamos Ya Perfecto Excelente Invitemos también Pues Eh... Ya, Bodiguito Yo también los dejo A todos invitados A Memphis Restovar Le reitero la dirección Está en Bellavista Constitución 270 A la gente que vaya Del programa Que diga que vio El programa En la radio Tiene un 30% De descuento En... En el total De la cuenta En el total De la cuenta En el total De la cuenta Bueno Sí, nada de que comía Ni renoj El total ¡Tófala! Excelente Y también Pues ahí hay Ambiente Hay cariño Lo principal Que es que hay cariño Bueno, y así Como abrazamos a la gente Y cuando la gente vuelve Pero si es verdad Hay gente Que de repente va Y que vuelve A la tercera vez Yo a veces Converso con Porque saben Que tú estás ahí O que Eres el dueño Y todo Yo los saludo De abrazo Y todo ahí Hay mucha Mucha buena onda De eso sabemos De eso sabemos Nosotros somos Comenzales ya Del Del bar Así que se lo sabemos Oye Se me olvidó decirle A la gente Que esto cuenta Con el auspicio De Bar into the Rock El lugar Donde Donde tenemos El carrete Para estos días De 18 También Menfield Día de hoy Que no No está cooperando Con este Grandioso 30% Y La empresa También de mi colega Compañero Conta 3B Que es como La única empresa De contabilidad rockera Que debe existir Con su página www.evasion.cdxs.com Así que síganlo Síganlo por ahí El que cacho Cacho Yo sé que todos cachan Así que no hay necesidad De andar más Y voy a aprovechar Dejar invitados A todos Con unos Muchachos Chilenos que acaban de tocar en la cúpula del Parque O'Higgins y que tienen su próximo recital septiembre 14, o sea en dos días más a la Old School Bebés Paranoicos con quien les va a mojar ahora que es Fiscal y Adoc esas panquetas de Borbía y los fiscales que están más presentes que nunca después de su show y sigue con el concepto del pico en el ojo así que que la gente mal entendió pensó que era de muerte y que le deseaban muerte a la gente no, era que todos pico en el ojo son nuestra voz son nuestra voz, así que nos vamos a ir con un tema de ellos y con eso nos vamos a despedir al día de hoy día y esto se llama Palo sin bandera gracias chiquillos y nos vemos la otra semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!